...cierto Polanski a su banca, hoy asumen los titulares que ocuparán las bancas del MPP en la Cámara Alta. Sebastián Sabini va a tomar el lugar de la ex vicepresidenta y Daniel Cayani, el del ex ministro del Interior y senador Bonomi, que estamos viendo imágenes de su sepelio. Si bien los viejos militantes no abandonan la política, solo la primera fila, porque Topolanski anunció que va a seguir haciendo política del mismo modo que también Mujica sigue activo. La nueva generación asume el desafío electoral de mantener al MPP y de representarlo en la Cámara. Recordemos justamente que cuando Mujica también el año pasado renunció al Senado, en aquella sesión tan recordada porque renunció junto con Sanguinetti y se dio una situación muy particular, el que tomó la banca fue Alejandro Sánchez, que tiene hoy 41 años. Vamos a escuchar qué dijeron los senadores del MPP respecto a este recambio generacional que se está dando en el sector. Renovaciones se construyen, nosotros hemos de alguna forma planificado esta especie de traspaso que se ha hecho con Pepe, con Lucía, para de alguna forma ir generando lo más naturalmente posible ese recambio generacional y esa renovación política. La 609 tiene también una representación en ámbitos sociales y de otra índole y también la Cámara de Diputados y también hay una renovación interesante. Es un modus operandi que está teniendo la 609 de tratar también de darle posibilidades a otros compañeros. No es sustitución generacional, esto es, nosotros no queremos que las generaciones más veteranas dejen de militar al contrario. De hecho, Pepe y Lucía siguen integrando la Dirección Nacional del MPP, el Ejecutivo, van a estar en las actividades, hablando con la gente, pero lo que hacen es generar las condiciones para que en estos espacios institucionales, bueno, las nuevas generaciones puedan cumplir una función distinta, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nosotros planificamos. Con Yamandú y con el Pacha tenemos dos figuras que de alguna forma, bueno, podemos presentar una renovación real con resultados de gestión. Ahora, la virtud que han tenido nuestros veteranos es la de dar oportunidades y es la de acompañar el crecimiento de esos referentes que son emergentes. Implica poner en la cancha a muchos a jugar y a competir y después la gente es la que termina resolviendo quien cree que representa mejor sus esperanzas. Bueno, y seguimos en la política local porque hoy comienza el tercer año del gobierno de Luis Lacalle Pou y esta tarde va a estar en la Asamblea General dando su mensaje, hará un análisis de lo que se hizo en estos dos años de gobierno. El discurso va a tener también un capítulo referido a lo que pretende llevar adelante este año. Este gobierno hoy dijo el mandatario a sus ministros en este sentido que establecieran prioridades de su cartera que van a ser incorporadas entonces a su mensaje. Y hablando del presidente, durante el carnaval de Melo que se celebró la noche del lunes, Lacalle Pou fue consultado respecto a algunos de los temas de la agenda. Por ejemplo, la suba del 2% en la tarifa de los combustibles y recordemos que ese aumento está por debajo del 5% y 8% que había reportado el informe del Ursex. Sobre los precios de paridad de importación. En ese sentido, el presidente dijo que no va quedando mucha espalda para afrontar parte de los costos que deberían trasladarse a la población. Lamentablemente, a nosotros nos tocó hace un año y poco un petróleo en 40 y pocos dólares. Hace un mes estaba en 90, ahora rebota arriba de 100. Está muy volátil. Depende también de la exportación que el año pasado se realizó por empresas públicas. No va quedando mucha. Esperemos que se normalice la situación. Por otra parte, el presidente se refirió en Artigas a lo que ocurrió en la OEA cuando Uruguay en una primera instancia no adhirió a una declaración de la mayoría de los países condenando la invasión a Ucrania y responsabilizó del error al canciller Francisco Bustillo. Tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Si hubo un error, como hubo un error y es responsabilidad del ministro, se enmienda ese error. Eso no quiere decir que personalmente yo no esté conforme con el trabajo del canciller Bustillo. A mí me gusta decir las cosas como son. Formalmente se cometió un error. Y por eso, quien habla como jefe de Estado, me sentí en la obligación de enmendar ese error y adherir o suscribir. El canciller tiene todo mi respaldo porque ha hecho una gran gestión en todo lo que hace el Mercosur, en todo lo que hace la negociación con China. Obviamente no luce, no sale en la foto. No quiere decir que uno cuando se comete un error, se actúe en consecuencia y se enmiende el mismo. Bueno, y en el mismo sentido habló el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, sobre este tema en particular. Dijo que Uruguay había fijado antes su posición sobre la invasión rusa en Ucrania, enseguida que se habían producido los hechos. Y lo que sucedió, dijo, fue un error de comunicación y que el tema ya está terminado. El primer momento fijó la posición, lo dijo el presidente claramente, inequívocamente, de modo que a partir de allí ya no hubo ninguna duda. Luego sacó la cancillería un comunicado en la misma línea. Nosotros, Partido Colorado, el jueves, ese jueves de la semana pasada, hicimos lo propio también apoyando la posición del presidente y la comunicado de la cancillería. La posición de Uruguay no tuvo dudas. Luego ocurrió este incidente, o llamémosle incidente, que no lo es, en la OEA, en el cual por una, evidentemente, una desinteligencia de comunicaciones entre las instrucciones de la cancillería y el embajador, no se votó una declaración, cosa que luego se rectificó. Y creo que eso ahí termina. Y volvemos al Parlamento, donde hoy, como decíamos, va a ser protagonista el presidente de la República en su discurso frente a la Asamblea General. Y ayer el protagonista fue el diputado colorado Ope Pasquet, que asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. Es el tercer legislador en presidir la Cámara Baja durante este periodo legislativo y asume con la responsabilidad y la promesa de mantener una política de austeridad, según había adelantado al diario El País. Durante su discurso, Pasquet agradeció el respaldo de las bancadas políticas y adelantó su intención de mejorar el trabajo de la Cámara. Además, destacó las convicciones democráticas de los uruguayos como rasgo central de la identidad nacional y valoró este periodo de la historia por ser el lapso más extenso de vigencia no interrumpida de la Constitución. Pasquet anunció su intención de evaluar técnica y objetivamente las leyes aprobadas, mejorar su redacción y cotejar los resultados con los propósitos que se tiene cuando se votan las leyes. Los diputados de los distintos partidos anunciaron su intención de retomar algunos temas que han quedado postergados por todo el debate en el cual se encuentra el sistema político respecto a la derogación o ratificación de la ley de urgente consideración de 135 artículos y anunciaron que una vez que pase el referéndum retomarán esa agenda y plantearán temas nuevos. Hay algunos más urgentes que también son importantes que deberían ser los que tratemos primero. Por ejemplo, la tenencia compartida. Hay algunos temas que ya vienen de antes y que por ejemplo son importantes por ejemplo la ley de financiación de los partidos políticos. Hay iniciativas de legisladores del partido vinculados a temas sociales muchos de ellos vinculados a temáticas de la salud, vinculados a temáticas de la educación. En la parte económica que ha habido abierto viene con una agenda va a plantear varios temas y bueno, queremos poner en agenda la discusión el IVA personalizado, que es una propuesta muy interesante. El proyecto que envió el Mides sobre la situación también urgente y grave de personas que están en la calle con riesgo de vida. Probablemente nosotros tengamos algunas iniciativas en temas de educación y en algunos aspectos de legislación laboral. Una de ellas es el proyecto presentado por el recientemente designado presidente, O.P. Pasquet, vinculado a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Bueno, ya escuchábamos a distintos legisladores y durante la sesión diputados de la coalición tenían en sus mesas de trabajo claveles amarillos para mostrar el apoyo a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. Esto fue una idea del representante nacionalista Juan Martín Rodríguez, lo informó a través de un tuit donde anunció que se reunió con el cónsul de Ucrania en Uruguay, perdón, Diego Guadalupe, decía Juan Martín Rodríguez en el tuit, le manifestamos nuestra absoluta solidaridad con el pueblo ucraniano en consonancia con lo expresado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y allí en esta foto que están viendo ustedes se puede ver el clavel amarillo que estaban usando los legisladores ayer, también en la solapa del cónsul. Y recién les contábamos que el diputado Ope Pasquet había asumido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes y ya lo tenemos en el estudio, felicitaciones Pasquet, supongo que una semana redonda que comenzó en el Camplión del Siglo y culminó ayer en el Palacio Legislativo. Muy bien contextualizado, efectivamente así. Está contento por todos lados. Sí, sí, ni qué hablar. Entonces las dobles felicitaciones del caso. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se ha tomado esta asunción como presidente de la Cámara? Ha tenido otros honores, ha sido vicecanciller, ha sido senador, pero ¿este es el honor más grande que le ha tocado? Bueno, esto es un gran honor, sin duda, un gran halago, así lo siento y así lo agradecí ayer a la Cámara. También fui secretario general del Partido Colorado hace algunos años, eso también para mí es un gran honor. Pero bueno, los legisladores ayer fueron muy, muy generosos en sus comentarios cuando me votaron. Es de estilo ser amable con el presidente que llega. Esperemos recibir comentarios elogiosos como termine. Como pasó ayer con Frati, que fue saludado por todos los legisladores. Y fue muy elogiado también. Sí. ¿Cuáles son sus grandes desafíos para este periodo? Bueno, el primero, el más importante de todos, que ni siquiera hay que decirlo en el discurso de ayer, por ejemplo, porque es obvio, es lograr que la Cámara funcione bien, fluidamente, y que haga su trabajo. Eso requiere que exista un determinado clima, una convivencia adecuada, como históricamente ha habido en el Parlamento Uruguayo. Sabemos que son tiempos de debate político intenso, ahora hasta el 27 de marzo, más todavía, pero después esa instancia habrá quedado atrás. Espero que podamos trabajar con normalidad. Eso es lo primero de todo. En el plano, digamos, administrativo, yo señalé ayer algunos objetivos que me parece que vale la pena perseguir. El primero de ellos tiene que ver con el voto electrónico, que me parece algo necesario para que la ciudadanía pueda saber qué votaron sus representantes en los temas importantes. Actualmente se sabe por aproximación, digamos, por partido, más o menos, pero de repente la gente de un departamento del interior quiere saber exactamente si su diputado en tal tema que a él le preocupa votó efectivamente como dijo que iba a votar. En fin, me parece que es algo mínimo. Funciona en muchos parlamentos del mundo, no es ningún invento. Acá ya se hizo un intento serio años atrás por llegar al voto electrónico. Se modificó el reglamento de la Cámara para dar cabida a esa posibilidad. Finalmente no se concretó. Sé que no es fácil. Hay muchas cuestiones, digamos, reglamentarias que hay que afinar para que todo el mundo sienta que tiene todas las garantías y que esto no va a ser, digamos, manipulado de ninguna manera. Pero me parece que es algo a lo que tenemos que llegar. En algún momento tiene que ser posible que un ciudadano, cuando se meta en la página web del Parlamento, diga, che, cuando se votó tal ley, que para mí es muy importante, fulanito que me dijo que iba a votar, votó y si se fija, está así. Hoy en día se tiene que pedir expresamente que quede de manifiesto qué votó cada uno, ¿no? O sea, se hace por voto nominal y ahí sí es que queda registrado como se dio. En algunos casos hay votación nominal que es muy raro, muy excepcional, pero normalmente cada partido se preocupa en los temas importantes por dejar constancia de su posición. Pero, digo, a veces hay sectores que no siguen la orientación general del partido, hay legisladores que individualmente hacen otra cosa y eso no siempre queda debidamente reflejado. Es que ha dado lugar a polémicas y a noticias falsas, recuerdo casos de que justamente en la campaña electoral que se recordaba qué había votado o no había votado el presidente en la calle POU cuando era diputado y había temas que no quedaban del todo claros. En algunos países, esto se hace de hace muchos años, y la gente, digamos, los que hacen el seguimiento de la actividad política, los periodistas, los analistas, examinan el récord de votación de un legislador en particular, dice, en tantos asuntos votó de tal manera, en tantos otros, más a la izquierda, más a la derecha, más en el centro, con los grupos ecologistas, contra los grupos ecologistas, en fin, escanean la performance legislativa del legislador. Creo que son cosas que añaden a la transparencia democrática. Pasquet, ayer en el discurso hubo algo que me llamó la atención, que fue cuando usted dijo que quería intentar o propiciar en la Cámara que hubiera un buen clima de relacionamiento, que a veces como que los ánimos se disparan un poco. ¿Siente de alguna forma que, después de tanto tiempo de trabajar en el Parlamento, que ha bajado el nivel de alguna forma de la discusión parlamentaria? Bueno, si uno compara las discusiones que tenemos hoy con las que se leen, por ejemplo, en el Parlamento de hace 50 o 60 años, no sé si hay que hablar de baja de nivel, pero de un estilo totalmente diferente. Otra época, otro clima, otra cultura, los debates eran totalmente distintos. Y a veces sí, en el calor de la pasión, hoy por hoy, sucede que se emplean expresiones inapropiadas y se rebaja el nivel de la argumentación. Bueno, todos incurrimos en eso, nadie puede señalar al otro, votar en la culpa. No, es un tema general. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los días, y esto no es que vaya a empezar ahora porque yo soy presidente, es un esfuerzo permanente. Vamos a mantener el nivel, vamos a evitar, digamos, el trato inapropiado entre los legisladores. Esto lo hacen todos los presidentes cuando a veces la temperatura sube mucho, el presidente dispone un cuarto intermedio para que los ánimos se serenen, para que cuando la gente sigue la sesión y vea, no se horrorice, no diga, che, qué vergüenza, mirá los tipos que están ahí representándonos a nosotros. Que ha pasado tantas veces. Que parece esto que fuera un boliche, ¿no? Eso tenemos que evitarlo. Y tenemos que hacer el esfuerzo también para que la argumentación esté a la altura de lo que la ciudadanía puede esperar de nosotros. Una cosa son los argumentos que se pueden... argumentos o las cosas que se pueden gritar en la tribuna del estadio. Y otra cosa es lo que tiene que ser un debate en la Cámara de Representantes. Creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo que no se hace de una vez para siempre. Todos los días, hay que empujar todos los días y comprometerse en ese sentido. Discutir bien, discutir con nivel, discutir con respeto y después la gente saca su conclusión. No, bueno, vinculado a esto, porque por un lado está el nivel de las argumentaciones, lo que dice cada legislador cuando está en el plenario, por ejemplo. La otra tiene que ver con la calidad de la técnica legislativa y, por ejemplo, el manejo del idioma, que es una preocupación que usted tenía desde antes de llegar a esta posición y que, de hecho, lo llevó a presentar un proyecto de ley para manejar el idioma español de una manera adecuada, ¿no? Eso, por otro lado, es un tema bien interesante también. Pero con respecto al lenguaje legislativo, la técnica legislativa, sí, creo que tenemos que ser muy cuidadosos. No por un prurito así, digamos, perfeccionista de porque sí, sino porque si la ley está mal redactada, si el idioma no se emplea bien, después hay dificultades para interpretar la ley. Miren que esto es así, una coma mal puesta le cambia el sentido de una frase. Es así, una coma mal puesta le cambia el sentido de una frase el sentido de una ley. Entonces después vienen los jueces, los abogados, los escribanos, se agarran la cabeza y tienen que hacer maravillas para interpretar las cosas de manera que más o menos se ajusten a lo que presumen que fue la intención. Bueno, no hay manera de evitar, por supuesto, las disputas sobre la interpretación de la ley. De eso se enteró Napoleón que cuando hizo el Código Civil creyó que había terminado con todas las discusiones y cuando empezó a ver los primeros casos jurisprudenciales dijo que han arruinado mi código porque se encontró con el hecho de que la discusión por la interpretación nunca cesa. Pero hay discusiones que son razonables, que son legítimas, discusiones, digamos, si se quiere, inevitables. Y hay otras que las generamos nosotros redactando mal. Digo, esas las tenemos que corregir. Hablando, perdón Leo, que es chiquito, sobre el tema del relacionamiento y la forma en la que se relacionan los parlamentarios, una cosa es lo que pasa en la Cámara y otra cosa es lo que pasa afuera y en las redes sociales y en las entrevistas donde los últimos días, por ejemplo, teniendo en cuenta que estamos cerca de la campaña, las acusaciones de mentiras, falsedades, intenciones, son de todos los días, entre los propios legisladores. Usted incluso ha dicho que el Frente Amplio ha falseado información con la campaña, el Frente Amplio ha dicho que la coalición también lo ha hecho. Sí, sí, estamos en campaña de acá al 27, hay que plantear los argumentos con claridad, hay que evitar los insultos siempre, la falta de respeto personal, pero uno tiene que ser tan claro y tan severo como entienda que deba hacerlo con los argumentos, respetar a las personas pero tratar a los argumentos con la, en fin, en la forma en que uno crea que merezcan ser tratados. Si se dice una falsedad, está bien que los que así lo entienden lo digan, ese argumento es falso, están utilizando un argumento falaz o están tergiversando un argumento, un lado y otro. Ahora, cuidado con la persona, porque eso es lo que después cuesta recomponer. Si discutimos los argumentos, los hechos, las normas, respetamos siempre al otro, al día siguiente podemos recomponer un diálogo fluido, normal, como tiene que ser. Vuelvo a la redacción de las leyes. Sí. Porque está este problema de, está bien, una coma mal puesta o una palabra, me recuerdo una ley que se debatió hace poco, no recuerdo cuál fue el verbo, pero había un verbo mal puesto, que había una letra cambiada en el verbo y daba significados completamente distintos. Pero me parece que hay un problema preexistente, que es el lenguaje legislativo que se usa, que es muy duro para la gente, si se quiere que la gente participe, que de hecho se han tomado medidas como que la atención se transmita, que se transmite en directo por internet, hay una serie de medidas que las veo positivas, la página web que es muy interactiva, pero si después la gente no entiende lo que se votó, las leyes que están redactadas con un lenguaje que muchas veces es de abogados o es técnico, no es accesible para la gente, o incluso cuando la mayoría de los temas no son temas nuevos, son temas que vienen con otras leyes. Entonces lo que se dice es derógase tal disposición y tal disposición no está citada. Es decir, si algún ciudadano quiere seguir, tiene que agarrar e ir a buscar la ley anterior para entender que está, porque si no, no va a entender. Y es un esfuerzo que se le pide excesivamente al ciudadano para seguir con atención. Me parece que hay todo un problema que excede las comas mal puestas, que es, ¿de verdad queremos que la gente participe, esté enterada? Bueno, entonces hay que rehacer las cosas de otra manera. Es una solución media dura la mía, pero lo siento así, porque a veces a uno como periodista le cuesta entender y tiene que ir para atrás muchas leyes para ver, bueno, esto que se derogó era de tal otra ley, tengo que ir a buscarlo. Bueno, ¿qué decía? Lo tengo que anotar. Tengo que llevar ese artículo a donde dice que se deroga, qué es lo que se derogó. No es fácil para el ciudadano. No, claro, pero digo, hay temas y temas, algunos se prestan a que se legisle acerca de ellos con el lenguaje corriente, con el lenguaje común. Por ejemplo, en muchas partes del Código Civil se pueden leer así con facilidad las normas del Código Penal, que dicen qué es lo que está prohibido, qué es lo que se castiga con una pena, tienen que ser muy claras también de esa manera. Pero hay otras áreas de la legislación que son muchísimo más complejas, que son necesariamente técnicas y que no se pueden reducir al lenguaje coloquial sin perder la precisión que debe tener un texto legislativo. Una cosa es la ley, otra cosa es lo que puede ser mañana un comunicado de prensa que explique lo que dice la ley. Pero la ley tiene que tener el rigor técnico necesario para cumplir sus fines. Si usted legisle en materia financiera o bancaria, sobre lavado de activos o cosas por el estilo, tiene que emplear sí un lenguaje técnico. Nosotros a veces lo hacemos más complicado por manejarlo mal, nosotros. Y eso puede corregirse. Pero no creamos tampoco la ilusión de que uno puede reducir todos los temas que pasan por el Palacio Legislativo a nivel de comprensión de cualquier ciudadano. Así como hay problemas médicos que no se pueden explicar en dos palabras para que lo entienda un estudiante ilusional, hay temas legislativos que son técnicos y no hay más remedio. Pero si ustedes modifican una ley, creo que sería del orden poner cuál es la modificación, qué es lo que se deroga y qué es lo nuevo, para que la gente vea la diferencia. Eso no ocurre. En el Parlamento, cuando se discute el presupuesto, ese es el ejemplo clásico, el presupuesto abunda en todo este tipo de cosas. Sustituyese el inciso G del artículo 347 de la ley tal en la redacción dada. Imposible saber si uno tiene al costado lo que se llama las disposiciones referidas, que es un trabajo que hace la Secretaría de Cámara, que usted lo tiene, el legislador lo tiene. Quiere ver qué es esto, bueno, acá está. Eso está a disposición en la página web, quien quiera hacerlo lo puede hacer, pero es un trabajo, no es inmediatamente accesible. Hay que buscar en la página web disposiciones referidas, si le interesa el tema lo sigue y lo encuentra. No se puede hacer mejor, más fácil. Bueno, no todo es simplificable. Hay que hacer un esfuerzo para que sea accesible y no engañoso, quien quiera buscar encuentre, pero reconozcamos que no todo es tan sencillo como puede serlo, insisto, por ejemplo, la legislación del Código Civil que se escribió en 1865, 68. Usted lo lea ahora y se entiende la mayoría de sus disposiciones. Agregó como apunte en esta conversación que tenía que la página del INPO, el diario oficial, hace un esfuerzo por cada vez que, por ejemplo, una ley que aparece, que fue derogada por otra ley posterior, te aparece la referencia y el link para que sea más fácil, y no tengas que estar buscando las leyes. Le da la legislación actualizada, que eso también tiene sus bemoles. Cuidado con eso. Porque hay gente que dice, no, pero ustedes dicen que modificaron tal cosa y yo entré y vi la ley en el INPO y ya estaba así de decir... No, no, lo que pasa es que el INPO le da la versión actualizada, lo que está hoy con las modificaciones que hubo. Eso es muy importante, las notas al pie. Dicen qué fue lo que se modificó, porque de repente hay algo que está vigente, por ejemplo, desde la LUC, que no estaba vigente antes, pero la gente lo dice, no, esto viene de mucho más atrás. Hay que tener cuidado con eso. O sea, para entender la ley hay que tomarse ciertos trabajos, no es como leer el diario. Pero bueno, tenemos que facilitarlo en todo lo posible. Conozco el esfuerzo del INPO, creo que no es la mejor manera de comunicar, no es la manera más sencilla. Y creo que, en mi opinión, tienen que hacer un esfuerzo en ese sentido. Si quieren que la gente sepa lo que están trabajando. Podemos y debemos rendir más. Exactamente. Hablábamos al inicio de la entrevista del honor que supone ser presidente de la Cámara de Representantes. Además, van rotando por partido. Al Partido Colorado le toca uno por periodo, o sea que eso también engrandece la diferencia que lo hayan elegido. De todas formas, lo aleja del debate diario parlamentario, del trabajo parlamentario, que es algo que imagino que usted estima bastante. En eso, cuando lo ponen en la balanza, ¿cómo lo termina pesando? No, y me pesa mucho, me pesa mucho, mucho me pesa. Pero no hay más remedio, porque el presidente no puede presidir y participar del debate. Lo que sí tengo resuelto es que en algunos temas que para mí son importantes, por ejemplo, el proyecto de ley de eutanasia, voy a bajarme de la silla de la presidencia y voy a participar en el debate como un diputado más. ¿Que sea el presidente de la Cámara puede darle un impulso a ese proyecto que ha estado postergado hasta ahora? No, sigue su trámite normal. Lo que yo preveo en ese sentido es conversar con la gente del Frente Amplio que presentó un proyecto también y ver si podemos llegar a un proyecto común. Creo que lo lograremos. Y bueno, le daremos ese impulso y trataremos de que en este pedido en la Cámara de Diputados por lo menos se discuta y se vote. ¿Las diferencias que hay entre el proyecto del Frente Amplio y el proyecto presentado por ustedes son demasiado insalvables? No, yo creo que no, nos vamos a poner de acuerdo perfectamente. ¿Y va a ser un acuerdo pasquet frente a Amplio o bancada colorada frente a Amplio? No, no, yo nunca traté que esto fuera un tema de partido. Me parece que es claramente transversal a todos los partidos. En varios partidos, no sé si en todos, pero en varios partidos hay gente que está a favor y gente que está en contra. Eso pasa en el partido colorado. Yo tengo el respaldo, creo yo que mayoritario de mi bancada, pero no es un tema de bancada. El legislador colorado que quiera votar en contra, como algunos ya me han dicho que lo van a hacer, está en todo su derecho y nadie pretende coartar eso. Pero trataremos de llegar a un acuerdo que sea, no a la voluntad de OPEPAS, que es, sino por lo menos todos los legisladores colorados que están con esto, de acuerdo con los legisladores frente a Amplio que apoyan su proyecto. Y seguramente otros legisladores de otro partido... ¿Hay algunos legisladores del Partido Nacional que han manifestado? Algunos del Partido Nacional, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que en tinias generales están de acuerdo. Así que con ellos también vamos a conversar para tratar de llegar a un texto que tenga la base de apoyo tan amplia como resulte posible formar. Hace un ratito mencionó la LUC, y lo quiero llevar ahí por una situación puntual que se dio hace unos días, que fue el debate entre Oscar Andrade y Guido Manini Ríos, y algo que llamó la atención, o sea, fue notorio de alguna forma, fue que la coalición de gobierno no estuvo como muy presente apoyando ese debate. Incluso los legisladores de Cabildo Abierto dijeron que les hubiera gustado tener más apoyo en la defensa de la LUC durante ese debate. ¿Qué pasó? ¿Por qué la coalición no se encolumnó atrás del senador Manini Ríos? Mire, no hubo ninguna decisión expresa en ningún sentido, ni de apoyar, ni de no apoyar. Lo que ocurre es que cada cual está haciendo su esfuerzo por su lado, y eso a veces conspira a prestarle atención a lo que hace el otro. Yo, por ejemplo, esa noche estaba en un acto en Minas, donde había gente de toda la coalición, en el estrado había representantes de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, y por supuesto, Partido Nacional y Partido Colorado. Cuando terminó el acto, volví para Montevideo, venía manejando yo, no escuché el debate, no sé qué pasó, pero no es que lo omití porque era Manini o porque era Andrade, sino porque yo estaba en otra cosa, nada más que eso. Y en este esfuerzo de toda la coalición, digamos, para que no se derogue esa ley que ustedes quieren que no se derogue, ¿no sería importante que las cosas fueran como más coordinadas de este tipo, como que hubiera como un apoyo más compacto? No, pero coordinar, se coordina, se evita la superposición de tareas, se procura que estemos todos en las ocasiones donde es posible hacerlo. Como les decía, por ejemplo, en ese acto en Minas, estaba todo el mundo en el estrado, fue muy lindo en ese sentido, y varios oradores señalamos eso, que esta campaña está fortaleciendo a la coalición, que es claro, un efecto que no previeron ni buscaron los promotores del referéndum, pero al estar trabajando todos en defensa de la luz, que eso esté hecha filas en la coalición, y eso está bien. Ahora, no necesariamente eso implica que cada vez que uno de nosotros habla, todos los demás salimos a aplaudir, no tiene por qué ser así. No, pero en una circunstancia especial, no. Pero además hay otra cosa, digo, nosotros pensamos que el mayor impacto político lo logramos cuando cada uno le habla a sus votantes con su estilo y a su manera. Este Cabildo tiene la suya, el Partido Nacional tiene la suya, el Partido Corrado la suya, etc. Entonces, no tenemos por qué tratar de amalgamar todo en un mismo estilo, en una misma manera de decir las cosas, con los mismos énfasis, con las mismas prioridades, porque eso reduce, digamos, el ángulo de incidencia de nuestra prédica. En cambio, si abrimos el abanico y cada cual le habla a su electorado desde su perspectiva, pensamos nosotros que el resultado va a ser mejor. ¿Y los colorados van a debatir? Bueno, sí, estamos más que dispuestos. Yo voy a participar de un debate con el diputado Gerardo Núñez en el Sindicato Médico del Uruguay el 10 de marzo. Felipe Quipani está agendado también con otros debates con Sebastián Sabini. Y, por supuesto, estamos dispuestos a llegar a orden para debatir. Es cuestión de combinar agendas. Si tuviera, son 135 artículos, pero si tuviera que una preocupación que le genere el efecto de la eventual victoria del sí, un artículo que particularmente le preocupe que sea derogado, ¿por dónde iría? Un artículo o, bueno, una serie de artículos con un efecto puntual. Bueno, todo este tema genera una gran preocupación. Porque no se olviden que nosotros, digo, el cuerpo político del país, no ha resuelto un tema jurídico de primerísima importancia. ¿Cuál es el efecto jurídico de un voto por sí, un triunfo del sí? El resultado es la derogación o la revocación. Son cuestiones distintas. A mi juicio es claro que, a falta de norma expresa, hay que ir al derecho común y el resultado es la derogación. Ahora, la derogación implica que las normas dejan de producir efectos hacia el futuro, pero los efectos ya producidos están consumados. ¿En ese caso, las leyes derogadas por leyes de la LUC quedarían derogadas o quedarían reinstaladas? No, no se reinstalan. No se reinstalan. La derogación opera hacia el futuro y las normas derogadas por la LUC no recobrarían su vigencia. Eso nos generaría un problema jurídico mayúsculo que habría que examinar en su momento. En función del resultado, veremos qué es lo que hay que hacer. Pero ese tema no está resuelto. La ley reglamentaria del referéndum previo una serie de cosas, pero en este terreno no se metió porque no había acuerdo. Y entonces sería un problema mayúsculo. Señaló esto el diputado Eduardo Lust, que es profesor de Derecho Constitucional, en una media hora previa en la Cámara, señaló el problema, lo planteó técnicamente. Bueno, el planteo estaba vigente y es bien importante. ¿Y por ejemplo en qué áreas quedaría ese vacío legal? Porque quedan leyes derogadas pero no vigentes la que la sustituía. Bueno, por ejemplo, la integración de los órganos rectores de la enseñanza. Por ejemplo. Se derogaron los consejos que había subordinados al codiceno. Fueron sustituidos por directores generales. Mañana derogamos a los directores generales. ¿Qué queda? No sabemos. No queda nada. Queda el codicen nomás. No queda nada. Queda el codicen. Y habría que crear de nuevo una figura o los consejos anteriores, lo que sea. ¿Se sentiría el gobierno obligado en función del resultado a crear una figura idéntica a la que había antes o quedaría a discusión? Tema que ni siquiera se ha empezado a discutir. Habrá que examinarlo, discutirlo. Llegó el caso entre todos los partidos políticos. No puede ser que una decisión aislada de alguien lo tendríamos que discutir entre todos. Pero insisto, todavía no se ha empezado siquiera a considerar esto. ¿Han conversado con el Frente Amplio a propósito de, bueno, si pasa esto nos sentamos a conversar o no se ha explicitado tampoco? No, pero digo, no necesitamos decirlo porque es obvio, entre problemas de esta magnitud hacemos lo que hace siempre el sistema político uruguayo en todos los temas que es sentarse a conversar. Después vemos si nos ponemos de acuerdo o no, que es otra historia. Pero que el reflejo es, che, vamos a conversar, es así, no puede ser de otra manera. Pásquez, recién decía cuando estábamos hablando sobre hablar con las personas sobre la LUC, decía cuando uno le habla a su electorado, que cada uno tiene su forma de hablar a su electorado. Me imagino que igual la intención de la coalición es que más allá de su electorado haya más personas que no sean votantes en todo caso de los distintos partidos de la coalición que apoyen el no porque si no estaría como muy parejo, ¿no? De acuerdo, si tomamos en cuenta la votación, ¿no? El electorado, el electorado hace bastante parejo. Pero la expresión electorado no... Tiene que hablarle del frente amplio también. No se refiere estrictamente a aquellos que votaron y excluye a aquellos que no votaron por uno. Uno dice, a la gente que me escucha con la que tengo cierta afinidad, con una sensibilidad parecida, que estamos en sintonía, a eso se refiere. Yo creo que hay, en ese sentido, estilos distintos, sensibilidades distintas y quedan de manifiesto en el curso de la campaña. En el frente amplio también pasa lo mismo. Cada sector o algunos sectores tienen un estilo propio, una retórica propia, otros tienen algo distinto y cada cuadra tiene una sensibilidad distinta de quienes lo escuchan. Bueno, se trata de eso. Pero por supuesto, la batalla, como pasa siempre, es en el centro, por los indecisos, por esa gente que no es que sea apática, esa gente muy crítica, muy atenta, que no se embandera rápidamente con una cosa u otra, está escuchando un argumento, escucha el otro. Bueno, a esos tenemos que llegarles también. Yo digo ahí, argumentos y campañas para distintos tipos de electores. Uno está convencido desde el día uno, tiene la camiseta puesta y lo que quieren es motivación y empuje y euforia, son los que aplauden en los actos. Por supuesto, que nos interesa mucho que estén y los cuidamos porque son los compañeros que nos alientan y nos impulsan a seguir. Pero están los otros que se quedan a 50 metros, no así, que están pensando, a esos también les tienen que hablar. Nosotros queremos que tenemos argumentos para esa gente, queremos llegar, por supuesto que debatimos, por supuesto que queremos, si fuera posible, discutir artículo por artículo porque estamos convencidos de lo que votamos. En ese caso, de los 135 artículos, no hay medias tintas respecto a, bueno, si yo miro los 135 artículos, como fue una coalición, como hubo acuerdos, hubo que negociar cosas, hay algún artículo que en realidad sí ameritaría o una modificación o no nos gusta tanto, pero igual hay que salir a defenderlo. Claro, porque ¿sabes qué? Porque se vota por sí o por no, usted no tiene la posibilidad de discriminar, de decir, yo voto por derogar el artículo tal pero mantener el artículo cual, no existe esa posibilidad. Entonces, digámoslo francamente, hay que mirar el bosque y no cada árbol y formar una opinión global en conjunto. ¿Esto sirve o no sirve? Nosotros pensamos que sirve y lo defendemos en bloque, sin perjuicio, de lo cual, por supuesto que uno dice, bueno, sí, este artículo me parece que es un acierto, está excelente, este otro yo lo corregiría. Seguramente, después del 27, según el resultado, se podrá corregir, modificar, mejorar. Hay espacio para eso. En esta discusión, ustedes, pienso por ejemplo en lo que ha dicho la senadora del Partido Colorado y de su sector, Carmen Zaguinetti, respecto a algunos de los artículos vinculados al microtráfico, concretamente, el artículo que genera mínimos de cuatro años para las personas que ingresan droga a los centros penitenciarios y que ha tenido efectos que hemos comentado aquí en el programa muchas veces, como por ejemplo que determinadas mujeres queden con esas penas, a partir de que ingresan cantidades pequeñas de droga a los centros penitenciarios. Ella entendió que sí, que ese era un artículo que había que discutir eventualmente y que estaría afina a modificarlo. Perfectamente, se podrá discutir ese artículo, se podrán discutir otros. Esto no pretende ser, digamos, una lápida sobre todos los temas que se discutan de acá el 27 de marzo. Pero hoy por hoy la discusión tiene que tener presente que esto es por sí o por no y no hay matices. No se puede desagregar el voto como decía hace un rato. Estaba en el estudio cuando dimos la noticia de que el presidente de Antel decidió darle la baja a la señal rusa RT de Vera TV, la plataforma de Antel de televisión. ¿Qué le parece la decisión? En fin, me falta información porque no sé, por ejemplo, y reconozco mi ignorancia si esa señal rusa es una señal, digamos, privada o es una señal del gobierno ruso. ¿Tiene participación el gobierno ruso, el Estado? Porque yo digo, mi reflejo es, estamos ante una guerra, lo que está pasando ahí es guerra. Esperemos que no dure mucho. Uno esperaría que termine por el arreglo, que las partes lleguen a una solución acordada y si no, va a terminar porque una parte derrotará definitivamente a la otra. es lo que parece más probable. Pero digo, durante la guerra, si uno tiene una versión de una de las partes beligerantes, tendría que tener la versión de la otra. Y yo creo que si no se puede ofrecer las dos, mejor no tener ninguna. Porque si no, se altera el equilibrio. También digo, Vera TV, la plataforma de Antel no tiene todas las señales del mundo, o sea que siempre tiene que seleccionar. A la hora de seleccionar me parece que ese es un criterio. Si pongo una parte, pongo la otra. No tengo las dos, entonces no pongo ninguna. Lo cual no impide que haya medios privados distintos que ofrezcan cada cual su visión con un sesgo determinado que todos lo tienen. Bueno, siempre tratar de equilibrar. Si hay un sesgo para este lado, que hay un sesgo para el otro. Lo que me parece que hay que evitar es la visión unilateral general de la cosa. Me quedo pensando en, por ejemplo, está Telesur ahí, no creo que haya un canal venezolano equivalente de la oposición, por ejemplo. Y así, y así con otros ejemplos. Sí, pero no hay guerra ahí. Me parece que esta situación es muy especial. La guerra es una situación extraordinaria, excepcional, y hay que tomar medidas también extraordinarias y excepcionales. Fuera de eso, yo creo que está Telesur, pero hay muchos otros medios que tienen una mirada crítica respecto al gobierno de Venezuela. ¿Y corresponde que eso lo decida el presidente Antel? El pluralismo lo asegura por otro lado. Lo que tiene que resolver Antel es lo que tiene que ver con sus medios, con su plataforma. No sé cuál es estrictamente el vínculo jurídico entre el directorio de Antel y Vera TV, cómo funciona eso, pero digo, a quienes contrata Vera TV para incluirlos en su brilla es algo en lo que supongo que el directorio de Antel tiene alguna incidencia. Es la selección que hacen. Todo el mundo selecciona todo el tiempo. Hay algunos programas que se dedican exclusivamente a deporte, no le pasan política internacional y a la inversa. La selección siempre se hace. En esto también hay que seleccionar. ¿Con qué criterio? Yo digo, el criterio es el equilibrio. Si ponés de un bando, ponés del otro. No tenés los dos, no pongas ninguno. Diputado Pepa Ajet, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Nosotros vamos ahora a una pausa. A nuestro regreso vamos a estar entrevistando al exdiputado Darío Pérez.